Bueno, pues vamos a ir ya a explicarles esos presupuestos que albergan unas cuantas subidas de impuestos, muy poquitas soluciones y gasto por todas partes. Pero déjenme antes que les hable de Simbioline Megaflora. Bueno, saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena nada menos que el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieren comprar a distancia pues también les decimos cómo lo pueden hacer a través de la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 00 00 sin violín en Megaflora de Mundo Natural. Por cierto antes de que sigamos con el tema de los presupuestos Juan de Dios, tenías datos actualizados de ocupación de UCI, de presión sobre UCI, ¿verdad? Eso es, o sea el 15%, hay una ocupación de camas del 15% y un 26% de ocupación de UCI. Si con estos datos nos quieren confinar. ¿Esos son totalmente actualizados en la Comunidad de Madrid? No, estos son a niveles de total de España. Total de España, 26. 26%. O sea, si el 26 está ocupado, dicho así de forma llana, 3 de cada 4 camas UCI están disponibles. Eso es, el problema quizás sea que con las autonomías no estamos gestionando bien y donde hay camas libres, pues en otro sitio no se está llevando. Forma parte también de la incompetencia de este gobierno y quizás del sistema en el que estamos. Eso un día habrá que hablarlo en serio y debatirlo muy en serio, Juan de Dios, porque a mí me llama mucho la atención cómo toda esta gente que hace apología del sistema autonómico te defiende simultáneamente, porque muchos de ellos además son de izquierdas y dicen, no, no, es que claro, Pedro Sánchez, ¿cómo se le puede poner una persona como Isabel Díaz Ayuso? Es que él tiene que poder mandar. Tiene que haber un mando único. Y tú lo estás mirando y dices, venga, siga, siga con el razonamiento, si nos vamos a acabar entendiendo. No por la parte de Ayuso, pero sí por lo del mando único. Dices, tiene que haber un mando único. Dices, venga, por fin hemos llegado. Por lo tanto, llegaremos todos a la conclusión de que en servicios básicos, tener fraccionado el sistema, lo único que te genera es disfunciones. Lo único. Lo único. Porque si tú resulta que tienes en Castilla-La Mancha, X camas vacías, ¿cuál es el problema? Imaginémonos que en Extremadura hay una saturación. Oye, pues coges y los mandas a Castilla-La Mancha, ¿pero cuál es el problema? O imaginémonos que en Castilla-La Mancha necesitan cualquier tipo de medicamento que se tiene en Madrid, ¿cuál es el problema? O imagínense que en Aragón ocurre lo mismo con Cataluña, ¿cuál es el problema? Si se gestionan determinados servicios básicos de una forma no sectaria, no ridícula, no con planteamientos de, no, es que tiene que haber, porque es que si quitamos las autonomías, quitamos los derechos de los pueblos. Yo cada vez que escucho eso digo, estoy todavía por ver al señor pueblo caminando y decirle a ver cuáles son sus derechos, pero ¿desde cuándo los pueblos tienen derechos? ¿Tienen derechos las personas? Una persona tiene derecho a ser atendida sanitariamente de la mejor manera. Oiga, en la cama que sea, del País Vasco, de Andalucía, de Madrid, de Asturias, pero nada. Aquí se nos colapsa. La izquierda llega, hace así, se da de cabezazos con la pared y vuelve otra vez a su autonomismo. A ver si un día hablamos de todo esto porque de verdad es tan evidente lo que está pasando con determinados servicios básicos, tan evidente, tan obvio, pero bueno, vamos con Pedro Sánchez. Esto sí que es obvio. Atención a las cosas que nos suelta. Estamos todos de maravilla. Este presupuesto es una gloria. Ha conseguido ya restablecernos. Medimos todos un palmo más. Pedro Sánchez. Estos presupuestos tienen tres objetivos principales a mi juicio. El primero de ellos es reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Y por último, creo que también uno de los objetivos fundamentales de la política económica tiene que ser fortalecer nuestro patrimonio común, nuestro estado del bienestar. Pues lo está abordando, Majo. Si esto es restablecer y fortalecer nuestro estado del bienestar, nuestra economía. Y modernizar. Que la medida que están diciendo es como en la edad media. Como en la edad media. Métete en tu casa y no salgas. Oye, el comunismo. Y hablamos de modernizar. El comunismo es muy moderno. No entiendo nada. Es la caspa en persona. El comunismo modernizador. Dicen una cosa y es que hacen radicalmente la contraria. Hacen radicalmente. O sea, pero ¿cómo vas a reconstruir lo que dices, lo que la pandemia nos ha quitado? Pero si lo has quitado tú con las medidas. Pero si es que además yo lo que... Lo has cerrado tú con las medidas. Lo que yo ya pongo en duda, igual que llevo poniendo en duda desde hace mucho tiempo cómo han llegado a este estado, porque claro, lógicamente lo hemos desmontado prácticamente en esta tertulia, es a estas previsiones. A ver cómo salimos de la crisis. A ver cuáles son el gasto público. ¿Cuáles son sus números? Es que analizando los números tampoco cuadran. Es que es absolutamente imposible. Es que es una mentira tras otra. Es que pasamos de la mentira de la pandemia a la mentira de la Constitución, a la mentira de la Comisión Interterritorial. Y ahora viene la mentira de los números, como hemos tenido la mentira de los muertos y como hemos tenido... O sea, mentira sobre mentira y mentira sobre mentira. Estos números no se sujetan por ningún lado. Pero no se sustentan ni los números que no cuadran, ni se sustentan de verdad los hechos. Es decir, estamos comprando a China el material sanitario o el material... Y tenemos aquí industria española que te sostiene también al empleado que está en esas industrias. Oye, Juan, fíjate, no voy a decir cuál es la empresa, pero el director general de una grandísima empresa de ordenadores, el otro día me decía, ellos tenían o tienen gran parte de sus plantas en Wuhan, justo en la zona más contagiada en China y en la explosión, ni les quiero contar, en la explosión del coronavirus, en el nacimiento del coronavirus. Bueno, se les pararon las plantas. En estos momentos tiene una sobredemanda brutal porque en todas partes con los confinamientos que está haciendo la gente, teletrabajar, ordenador, educación a distancia, educación online, ordenador, se les ha disparado la demanda y me decía, me decía, ¿cómo puede ser que no se haya lanzado un plan para aprovechar ese estímulo para industrializar España? Dice, oye, si a nosotros nos lo ponen fácil, empezamos a generar plantas aquí, pero que nos lo pongan fácil, que nos digan cuáles van a ser los incentivos. Oye, está saturado, no te puedes comprar un ordenador en concreto de esta marca de forma rápida y no pueden fabricar más. En mitad de una crisis, con un país hundiéndose como España y a nadie le pasa por la cabeza generar un plan de industrialización. Pero, Carlos, yo creo que sí que se les pasa. Lo que pasa es que realmente la motivación real de estos ineptos y malvados es que si tú tienes trabajo y tienes capacidad para generar renta, tienes libertad. Pero si necesitas del subsidio del Estado, además de estar al límite de la subsistencia, no tienes libertad. Porque cualquier disidencia con respecto al gobierno supone que dejas de percibir un subsidio. Recordemos que el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en una rueda de prensa durante el confinamiento, dijo tranquilamente que se estaba investigando todas las opiniones contrarias en redes al gobierno. Lo dijo el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, que no ha sido cesado, ni procesado, por coartar la libertad de expresión de los españoles. Claro que están pensando en estas cosas. Lo que pasa es que saben que si hay trabajo, si hay empleo y hay renta que genera uno con su trabajo, tienen libertad. Y esta gente son enemigos de la persona que tiene capacidad para pensar y de la persona que es libre. Tienen aversión a ese tipo de ciudadanos. Los impuestos. ¿Quién nos lo tenía que anunciar? Hombre, ese señor que sonríe cada vez que nos cobra un impuesto. Pablo Iglesias. Subimos el impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Subimos un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos tres puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos dos puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros. Establecemos una tributación mínima del 15% para las Ocimis y reducimos las desgrabaciones a los planes de pensiones privados. Y María Jesús Montero, que nos explica la parte social. No sé, se deben haber cambiado los papeles, porque que yo sepa, Montero es la de Hacienda, no sé por qué lo explica el señor Pablo Iglesias y Pablo Iglesias es el de lo que nos va a explicar María Jesús Montero. Estamos en un contexto absolutamente inédito, extraordinario, en una situación atravesada por la pandemia sanitaria, con las consecuencias económicas y sociales que ello plantea, y por eso se plantea un presupuesto extraordinario, también inédito y, por tanto, histórico. Y es por ello que este Gobierno permanece vigilante desde el primer día en este combate contra la desigualdad, para que estas cuentas públicas sean capaces de aportar el colchón social que requiere una cohesión para todos los ciudadanos. Pues de momento lo que es histórico es el leñazo. Y el Gobierno, perdón, esta semana ha estado vendiendo el Gobierno una gran subida del PIB. Dice, ¿cómo hemos reaccionado? Hemos tenido una gran subida. Si en vez de compararlo con el trimestre anterior, lo comparamos en términos interanuales, que es como hay que compararlo, para ver dónde estábamos antes, dónde estamos ahora. Pues fíjense, fíjense en este cuadro y verán qué es la maravilla que están consiguiendo. ¿Ven ese pico? Ese pico somos nosotros. Dicen, ¿cómo hemos recuperado? Sí, sí, oiga, estamos de maravilla. Esa raya, la pueden ver ahí, sería el punto en el cual se empieza a crecer en positivo o te quedas en negativo. Bueno, pues ahí lo están viendo. Bueno, díganme ustedes si estamos bien, estamos mal o estamos peor. Fernando. Bueno, pero es que además yo antes decía que no se sujeta, evidentemente, la caída del PIB, que está apantallada por los fondos que nos van a llegar, o que nos están llegando de la Unión Europea, pues es del 11,2. Pero es que ellos ya prevenen en el 2021 que vamos a estar en un 4,1. O sea, que es que este 11,2, cuando el Banco de España ha rectificado ya dos o tres veces, en torno al 10, al 11, al 12,6, se ha llegado a decirlo. Y ellos prevenen ya el 11,2, pero es que en el 2021 creen que vamos a llegar al 4,1. O sea, pero es que esta gente se ha vuelto loca. Es que se creen que vamos a crecer por encima del 10 y el 12, cuando lo real para el crecimiento sostenido del trabajo son tres trimestres, al 2,5, al 3,5%, para pensar que un país va a ir bien. O sea, vamos a, del 11, del 12,6, vamos a llegar al 4,1 en lo que nos queda de año. Primer dato. Segundo dato. Es que los datos son reales. El paro que tenemos en este momento es el 3,8%. Si a esto le sumamos los ERTE, que van a ser heredes, nos vamos a una tasa de paro del 4,6 al 5,2, que viene a ser un 20% de la población española. Pero yo iría todavía más. Las previsiones irreales del gobierno. Es que estas son las verdaderas previsiones reales que tiene el gobierno. ¿Cómo ha llegado a estos números? Es que es absolutamente imposible. Cuando tenemos un gasto público disparado. O sea, es que estamos en más de 430.000 millones cuando las autonomías nos están costando más de 100.000 millones. Y tenemos un gasto público que es, vamos, es que, vamos, es que disparado totalmente en cosas que es que, por un lado está la política, por otro lado está la territorialidad y por otro lado está el gasto en la seguridad social. Pero quitemos el gasto de la territorialidad. Pero, y con esto acabo, ¿qué nos planifican ellos? Pues, evidentemente, la consecución de 6.000 millones a través de la subida de impuestos. ¿Pero qué impuestos quieren subir? Pues el impuesto de sociedades. Claro, a las empresas. Con lo cual, también nos cargamos las empresas. Nosotros, los empresarios, resulta que ahora, con la subida de impuestos a través del impuesto de sociedades, todavía vamos a arreglar menos. El IRPF, dos puntos. También se han vuelto locos. También vamos a agravar más el IRPF, cuando el resto, en Europa, están liberalizando precisamente estos dos puntos. Los planes de pensiones, el ahorro particular de autónomos y de empresarios, porque el resto lo tiene a través de la seguridad social, pero es el pequeño ahorro que queda. También se lo quieren cargar. El IVA. Nos suben el IVA, con lo cual, menos circulante en la empresa, menos circulante en la sociedad, y menos compra, con lo cual, la economía se reduce. Incremento de la prima de los seguros. Ya es que ni contratar los seguros. O sea, estas son, repito, las recetas del señor Pablo Iglesias y del señor presidente de gobierno. Eso sí, impuesto de residuos, impuesto de las transacciones financieras. También grabamos las transacciones financieras. Y luego, como no, la persecución del fraude fiscal. Pero es que, con la primera batería de medidas, ellos dicen que van a conseguir 1.800 millones. Pero, ¿de dónde lo van a sacar si no lo hay en este momento? Y con la segunda batería de medidas, dicen que van a ahorrar, o sea, que van a sacar 4.200 millones. Pero si es que es absolutamente imposible. Si es que no existe. Y ya, para terminar con toda esta serie de datos, decir, pues que evidentemente, el cierre de empresas es un hecho. Repito, los EREs, los ICOs, no están llegando. Estamos en un torno, en torno al 25, al 30% del cierre de empresas en España. Evidentemente, las empresas ya no aguantan más. Y evidentemente, una deuda disparada del 120% del PIB. Este es el panorama. Es que no has escuchado, Fernando, te veo muy crítico, no has escuchado a Nadia Calviño. Si Nadia Calviño te explica, que estás de maravilla. ¿No le quieres creer? Nadia Calviño. Los datos que hemos conocido esta semana muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre del año. La economía española ha crecido más de un 16%. Se han creado casi 570.000 puestos de trabajo. Y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica. Sí, sí. Ahora va y se lo explica a todas las tiendas que están cerradas. A todos los hoteles que están cerrados. A todos los bares que están cerrados. Al ocio nocturno que ha tenido que cerrar. Pero yo, de verdad... A mí, fíjate... O sea, que querías decir una frase, ¿no? Y ahora te doy la palabra, Juan de... 750.000 personas que están en ERTE, el gobierno lo baja a 600.000 personas y yo creo que con esto, pues el célebre dicho español, el lindero se acaba y el tonto sigue. Yo, fíjate, cuando oigo estas declaraciones de Nadia Calviño surrealistas, lo que me da pena, de verdad, es todos aquellos que nos están escuchando que están en una situación dramática, que han perdido su puesto de trabajo, que ven que no tienen capacidad ahora mismo para encontrar otro trabajo y que incluso están necesitando ir a comedores sociales para poder alimentar sus familias. Y a esas personas quiero decirles que nos están escuchando y muchas, desgraciadamente, les quiero decir que somos plenamente conscientes de su situación y que vamos a trabajar para que esa situación se acabe. Desgraciadamente, el gobierno está desviando completamente el tiro, el fuego del tiro, es decir, la riqueza se crea, no es que se reparta, es que se crea. Y lo importante de un gobierno es que ayude a crear riqueza, lo importante de un gobierno es que ayude a que haya cada vez más empresas, a que haya cada vez más empleo, a que ese empleo y las personas, los empleados, cada vez tengan una mejor formación y una mayor capacidad para generar valor añadido a la sociedad y a la economía. No detrayendo dinero de la sociedad, no detrayendo dinero de las familias, a base de impuestos, porque es que, desgraciadamente, el gobierno está gastando eso en algo que no va a traer retorno, no va a generar otra renta que pueda luego dedicar también a la sanidad o a los servicios públicos. Es un dinero que una vez gastado se acabó. No, no... Entonces, bueno, pues desgraciadamente estamos en esta situación y desgraciadamente pues... pues... casado lo ha aceptado. Hay un dato, hay un dato que es demoledor. El otro día anunciaba el presidente del gobierno y decía vamos a recibir 140.000 millones de Europa, vamos a hacer que nos los paguen además anticipados la mayor parte, la mitad, por lo menos la mitad en tres años. Bueno, para empezar ya se sabe que no estamos optando a la otra mitad. 70.000 millones ya se sabe que de momento ni los hemos solicitado. ¿Por qué? Porque son proyectos de inversión, tienes que presentar algo, invertir algo y entonces te lo apoyan. Como no estamos ni para invertir algo no nos van a apoyar nada, la mitad ya se nos caía. Pero él decía un rescate histórico, yo no sé cómo alguien se puede vanagloriar de haber llevado en tres, en cuatro meses a un país al rescate y desde luego lo que no entiendo es como alguien más tonto aún que él lo aplaude de forma masiva en las calles. Perdón por la expresión pero es como lo siento. Pero bueno, él decía y con ese dinero vamos a crear, se llenó la boca, se llenó los pulmones y dijo en tres años 800.000 empleos. Calculen ustedes un potencial rescate de 140.000 millones, un rescate de 70, 72.000 millones en ayudas directas, calculenlo, divídanlo, les parece a ustedes normal crear exclusivamente 800.000 puestos de trabajo en tres años, el trimestre previo, solamente el trimestre previo se habían destruido 1,1 millones y nos anunció que con el mayor rescate de la historia de España iba a crear 800.000 empleos, menos que lo destruido en el trimestre previo. Este es el presidente fake que tenemos, pero déjenme que les muestre un cuadro que es representativo de lo que está pasando. ¿Nos estamos gastando dinero? Sí, nos estamos gastando dinero. ¿En qué? En parches, en parches que luego además muchísima gente ni siquiera cobra. Dicen, tenemos un sistema de ERTE, está llegando tarde, está llegando mal, pero el ERTE te mantiene la posibilidad lógicamente y claro que hay que montar determinado sistema de ayudas en una situación como esta, es una economía de guerra y es así y tienes que dar asistencia a la población para que no se caiga, para que no se quede sin comer. Por supuestísimo que sí, pero tienes que destinar todo el dinero a eso o tienes que destinar una parte a eso y otra a conseguir restablecer los puestos de trabajo o es que piensas tener a la gente con limosna eternamente. La estrategia de este gobierno es con limosna eternamente y ¿qué es lo que pasa cuando se acaba la limosna? Que no tienes ni empleo ni la limosna. ¿Vale? Este es el cuadro de cuánto se ha destinado no a esas ayudas sociales, sino cuánto se ha destinado a que las empresas puedan pasar el enorme desierto en el que nos hemos metido sin destruirse porque si se destruyen no habrá nadie que vuelva a ningún puesto de trabajo porque eliminada la empresa no hay trabajo al que volver. Creo que es bastante sencillo de entender. Bien, vamos a ir repasando las grandes potencias de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido. Dirán ustedes, hombre, es que Alemania estaba mejor, ya, ya, Italia estaba mejor que nosotros, Italia estaba clarísimamente peor desde el punto de vista económico, pero resulta que tenía una cosa, sentido común. ¿Vale? Alemania, en porcentaje del PIB se ha acercado al 25% de su PIB en ayudas a las empresas, más de 800.000 millones de euros, en ayudas a las empresas para que cuando se acabe esa asistencia, ese nivel asistencial, esas prestaciones, esos ERTEs, puedan volver a trabajar y la empresa no se haya destruido. ¿Vale? ¿Qué hizo Francia? Menos, oye, pero 300.000, no está nada mal, no está nada mal, y prácticamente un 13, un 14% de su PIB. ¿Qué hizo Italia? Muy maltrecha, 450.000, atención, rebasó incluso el porcentaje del PIB, la capacidad que tenía Alemania, la rebasó Italia. Me voy a Reino Unido y luego les explico España. ¿Qué hizo Reino Unido? 380.000 y se situó en una banda 17% de su PIB. ¿Qué ha hecho España? Lo que están viendo. Por debajo del 10, la que menos, la que menos. ¿Cómo están las empresas? Raquíticas. ¿Cómo están las empresas? Exhaustas. ¿Cómo van a estar las empresas dentro de 5 o 6 meses? Sin capacidad de volver a acoger a la gente que está en los ERTEs. Este cuadro refleja la ineptitud de nuestro gobierno. El resto se han preocupado por intentar que las unidades de creación de puestos de trabajo se mantengan. Todos menos uno. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, la señora Calviño, lo siento, váyase a dar lecciones de economía a Bruselas porque desde luego la demostración que está dando en España es lamentable y patética. Y todo el resto de miembros de este gobierno. Irene Montero, que por cierto, ha sacado, del plan de rescate ha sacado 48 millones de euros para su Ministerio de Igualdad. ¿Ustedes de verdad se creen que en estos momentos es prioritario destinar 48 millones de euros al Ministerio de Igualdad? ¿O era prioritario mantener los puestos de trabajo? ¿O era prioritario, no sé, dar una ayuda para que haya depuradores de aire para que se pueda quitar el coronavirus en las escuelas? ¿Qué era más importante? ¿Era más importante preguntar si el color rosa estigmatiza a las niñas? Una de las cuestiones que se están haciendo en estos momentos en el Ministerio de Igualdad. Dar la explicación de lo que hace la gente que piensa en su gente y lo que hace un gobierno que piensa en sí mismo. Juan de... Esa sí, pero esa es la conclusión que ha estado, creo que es así. Esta es la conclusión de un gobierno que piensa solamente en mantenerse en el poder y que para mantenerse en el poder lo que necesita es gente que no piense y gente que esté necesitada de un subsidio. Entonces, será gente obediente, gente que no tenga capacidad para pensar porque, entre otras cosas, no tiene libertad, no va a tener capacidad de hacer algo. Esto es, desgraciadamente, una muestra real, palpable de lo que está sucediendo. Digo, a partir de un hecho que es un tema, oye, serio, que hay que cuidar, el tema del coronavirus, pero que realmente no está aplicando ninguna medida real, efectiva, para acabar con ello. De hecho, en Madrid, oye, hay medidas y se está viendo que hay un descenso y si esas medidas están funcionando, pues serán las que habrá que exportar al resto de comunidades autónomas. Sin embargo, no están preocupados en eso. Lo que están preocupados es en ver cómo tiran abajo un gobierno en el que ellos no están mandando. De nuevo, lo mismo, lo que me importa es tener poder absoluto. No me importa la gente, no me importa que pasen hambre, no me importa que mueran, no me importa encima que mueran en soledad, que es que es tremendo. Es que las muertes, los 60.000 muertos que ha habido, han muerto en soledad. Es que es increíble no poder despedir a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, no poder y sin embargo van a una fiesta casado, Pedro Sánchez, van a una fiesta y están limitando que si un padre se muere no puedas ir a despedirlo y se van todos de fiesta. Encabezados por el ministro de Sanidad. Pero el ministro de Sanidad. Es que esto si no es una casta apestosa, ¿es que qué es? Dicen una cosa para el resto y ellos hacen la contraria. Ven medidas que pueden ir funcionando y les importa un pito esas medidas. Lo que quieren es echar abajo un gobierno. Quieren el poder absoluto. Estamos en un momento crítico. El señor Casado no se ha enterado. Vamos a ir a publicidad. Les vamos a contar esa detención que ha habido y lo que ha pasado después. Se lo vamos a contar con Alfredo Perdiguero. La detención de los empresarios que montaron Tsunami Democrático. Luego le vamos a preguntar porque la última información que yo tengo es que los detenidos ya están en la calle. Con lo cual, viva nuestro sistema de protección de la Constitución. Que estos señores lo que estaban haciendo era pagar, financiar unos actos terroristas o como cada uno lo quiera llamar que iban en contra de la Constitución Española. Iban planteados para derrocar y para romper la estructura de país, la estructura de Estado que tiene España. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la enganchada muy rápido que ha tenido Teresa Rodríguez Irene Montero. O sea, tremendo, tremendo, en redes sociales que si te hemos quitado el puesto de trabajo, que si no, bonita, que a ti no te lo hemos quitado, que si anda que tú que te fuiste de barrio, de verdad, qué nivel, qué nivel Maribel. A publicidad y volvemos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de mundo natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus de mundo natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus de mundo natural. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIO, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. que no les engañen Bueno, déjenme que les hable de Calplus, porque con esto necesitamos calma. La gente que montó Tsunami Democratic, los empresarios, los que estaban detrás, los que pagaban. Bueno, hay una detención, ahora vamos a hablar con Alfredo Perdiguero. Y la última información que yo tengo es que, no sé si todos o la inmensa mayoría, han entrado, han salido. ¡Hala! Ya está, se acabó. Que usted monta una plataforma para destruir España, para destruir la Constitución, usted entra y sale, casi con récord Guinness de velocidad. Mucho más cerca de la salida, por supuesto, que de la entrada. Bueno, vamos a hablar de eso, pero déjenme que les hable de Calplus antes. Hemos vivido unos días en los que hemos tenido que enfrentarnos en nuestros domicilios, metidos, inmersos en un montón de tareas, peleando con el coronavirus, con el teletrabajo, a cuestas, atendiendo a los niños, con los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que, además, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájese y encuentre Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quiere comprar desde su casa, pues también les decimos cómo lo pueden hacer. En la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Calplus de Mundo Natural. No sé si tenemos ya por ahí a Alfredo Perdiguero, que está en conexión. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has visto esa noticia? Me imagino que sí. La habrás seguido. Bueno, detención de determinados empresarios ligados con el lanzamiento, gente muy ligada, los partidos separatistas, que lanza Tsunami Democratic. Bueno, los detienen. En estos momentos, ¿cómo es la situación? Porque la última información que yo tenía, Alfredo, era que, según han entrado, básicamente han salido. No te has equivocado en nada. De los 21, ninguno ha colaborado con la justicia, ninguno ha querido declarar. 21 están en la calle. Maravilloso. Bueno, explícanos cómo es este caso, la gravedad que tenía, hasta dónde se llegó a investigar, qué es lo que se está buscando, porque no hablamos de cualquier cosa. Y, por cierto, la gente que aparece, o los nombres que aparecen, muchos ligados a Puigdemont, qué casualidad, muchos ligados a una persona que se llama Oriol Soler. Oriol Soler fue calificado en el 1 de octubre como el cerebro. Yo, sinceramente, le pondría otro mote, porque no sabía yo que destruir fuese una cuestión de inteligencia. Pero, bueno, el cerebro del golpe separatista. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Es un ami democratic. Bueno, pues, fíjate, Carlos, se les imputa a los 21, tres delitos, malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales, que no es cualquier cosa. Esto viene de una investigación del 2016 de la Guardia Civil, en el cual investigaba un presunto desvío de fondos públicos, cuyo origen era la Diputación de Barcelona y la Plataforma de Selecciones Deportivas Catalanes. A partir de la investigación y estirar y desarrollar todos los puntos de investigación que había, valga la redundancia, se ha llegado a este extremo del 2020, de tener, ya digo, a 21 empresarios que estaban buscando, o sea, habían puesto en marcha diferentes vías de financiación con los fondos de actividades que, irregulares ajenas, o sea, eran actividades irregulares ajenas al destino delgado de los fondos y que con la supuesta prevaricación y la recalificación de los fondos, o sea, perdón, de los terrenos, eran con lo que conseguían fondos para, como tú has dicho, tsunami democrático, financiar a Puigdemont y mantener el estatus de Puigdemont allí, más allá de nuestras fronteras. Por tanto, no es cualquier cosa, ha sido complicado, porque son cuatro años de investigación lo que llevan los compañeros de la Guardia Civil y, desde luego, no han salido, o sea, son muy listos para hacer lo que han hecho, pero no tan listos como para tapar todas las esquinas o zancadillas que buscaban para no encontrarles. Ya digo, porque a raíz de una recalificación de terrenos es lo que conseguían derivar fondos, ya digo, para todo esto. Y, ojo, ya digo, que no es cualquier cosa, Carlos, son tres delitos de lo peor que se puede mandar. Algunos funcionarios, malvización de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Pero que yo lo que digo, siempre digo lo mismo, si alguien no tiene que ocultar, si alguien no teme nada, declara delante del juez y chispum, primero paz y después gloria. Pues ninguno de los 21 ha querido declarar. También hay que decir que uno de los que se ha detenido se le detuvo en su momento, fue el que acompañaba a Putemont cuando se le detuvo en el 2018. Es decir, que todos son amigos, todos son de la misma cuadra, todos son conocidos y todos buscan el mismo fin. Y fíjate tú qué cosa, a raíz de las 21 detenciones, el señor Putemont ha dicho que con estas detenciones, con estas investigaciones, lo que quieren es estrangular al independentismo. Es tremendo que roben, que malversen fondos, que prevariquen y que blanqueen capitales y que el señor del flequillo diga que lo que buscan es estrangular al independentismo. Sabes que esto les viene muy bien en el tiempo de Puyol, cuando España nos roba, y ahora este hombre dice que con estas intervenciones, con estas detenciones, lo que buscan es algo que no tiene nada que ver con independentismo. En la investigación policial, aunque ellos el trasfondo, desde luego, era seguir fomentando, seguir financiando este independentismo como tal. Por cierto, para ver un poco la catadura moral aquí de cada uno, tres de las personas que han sido detenidos inmediatamente, sacados por la puerta de atrás, eran Saber Vendrell, David Madí y Oriol Soler. De Oriol Soler ya he hablado. De Saber Vendrell te voy a pedir que nos hagas un pequeño resumen de su personalidad, si se le puede llamar así, Alfredo, pero déjenme que les cuente una noticia que publicábamos el otro día en OK Diario, porque es que es tremendo. Sale, precisamente, esta noticia de las investigaciones de los pinchazos telefónicos ordenados por el juez, precisamente, a raíz de esta investigación. Bueno, les leo el titular. El terrorista, el terrorista, Saber Vendrell, se asoció con David Madí, son dos de los detenidos, para hacer negocio con los test del COVID. ¿Cuál era la gran idea que tenían? Bueno, pues que haciendo uso de su gran capacidad, de su influencia, de sus cercanías, de sus contactos, propuso al exjefe de gabinete de Artur Mas, David Madí, asociarse para hacer negocio con los test rápidos del coronavirus que contrata la Generalitat. Ahí, sin miramientos. ¿Para qué vamos a andarnos con chiquitas? Oye, donde hay un enfermo, vemos una oportunidad. Donde hay un moribundo, vemos el euro. Una cosa maravillosa. ¿Quién es este señor, Saber Vendrell, Alfredo? Pues, yo creo que tú lo has definido perfectamente. Aparte de un JETA, tiene vinculaciones o vínculos terroristas y, desde luego, un aprovechado que, como tú has dicho, se ha aprovechado, va a la redundancia, del mal endémico que tenemos en España ahora mismo, del COVID-19, para intentar enriquecerse aún más con respecto a ello. Digo, dirás tú más cosas que yo ya digo porque dentro de los 21 es un poco acá mental el intríngulis empresarial que tienen cada uno de ellos, pero has tocado justamente el, voy a decir, el más malote de cara a nosotros a la policía por eso, porque tiene vínculos o antecedentes terroristas y, desde luego, alguien que se sitúa, se vincula o tiene cercanías con el terrorismo, desde luego, buen trigo blanco no es. Exterrorista de Terra Yure, sí. Justo. El señor Vendrell. Que no es, por eso dice, que es Terra Yure, que sabes que luego en Nueva Terra Yure no sabemos hasta qué punto cuál es de aquellos es Terra Yure no han dejado de hacerlo. Es decir, que es una entidad terrorista antigua pero que en la actualidad están ahí en un cúmulo que no sabemos realmente cómo está y que veremos a ver si en esa investigación posible posterior puede seguir vinculado no con el Terra Yure sino con el Nueva Terra Yure. Lo mejor de cada casa. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta a platicarlo. Buenas noches. Muchas gracias, Alfredo. Fernando. Bueno, pues muy bien estamos hablando de los delitos de malversación, de blanqueo, desvío de fondos públicos y el archiconocido artículo 404 de nuestro Código Penal de prevaricación que muy bien se podía emplear al gobierno que tenemos. Pero yo entiendo que dentro de los delitos de terrorismo que van desde nuestro Código Penal del 571 al 580 en todas sus modalidades aquí hablamos desde el terrorismo de ETA daños a las víctimas, etc. Yo me centraría en el artículo 576 en cuanto a la utilización de bienes y valores que esta gente realiza. En concreto también se les podría imputar a raíz de todos estos delitos de malversación, blanqueo, desvío de fondos públicos, prevaricación. Se le podría incluir el delito de terrorismo a través del artículo 576 a través de los bienes y valores que han empleado. Y también además junto al de terrorismo el de organización criminal que en este caso sería el artículo 570 de nuestro Código Penal en la fórmula más agravada. ¿Por qué la fórmula más agravada? No en la leve que es de 1 a 3 años sino en la más agravada de 2 a 10 porque precisamente muchos de ellos medían la reincidencia. Medían la reincidencia porque aquí lo que se está demostrando es la conexión de Puigdemont con Terrayure con Torra que es otro de los personajes que tenemos ahí metido. Con Torra porque a estos señores el que los ha puesto ha sido Torra. Con lo cual vuelvo a repetir tenemos del libro 5 delitos entre los cuales 576 de nuestro Código Penal terrorismo en cuanto a utilización de bienes y valores y organización criminal 570 de nuestro Código Penal es su modalidad más grave de 2 a 10 años. Lo que cabe preguntarse en todo esto es por qué quedan en libertad y claro cuando uno ve quiénes son los socios del gobierno de Pedro Sánchez pues la respuesta es clara. El independentismo catalán los que dieron el golpe de Estado son los que le están apoyando. Entonces desgraciadamente el problema que tenemos es que tenemos en el gobierno de España aquella gente que está trabajando y que además te dice que sigue trabajando y además te dice que va a seguir trabajando en la destrucción de España. Esto es surrealista. Este es el gobierno del Partido Socialista y del Partido Comunista de Podemos que desgraciadamente y es así tienen votos o sea no es una realidad tiene votos pero yo querría llamar la atención de verdad por favor al votante del PSOE que se dé cuenta que es que lo que está votando es la destrucción de España. lo que está votando es que esté en el gobierno gente que busca la destrucción de España y que comete actos ilegales. Entonces no podemos estar gobernados por criminales. Dejadme que le saquemos un momentín para acabar de otra manera porque llevamos un programa fino pero dejadme que veamos no es que sea una cosa para sacar pecho ni muchísimo menos ni para sentirnos orgullosos de nada porque una de las personas que aparece aquí en este cruce de acusaciones de insultos de tal en redes sociales es una persona que es ministra del gobierno de España pero es que es lo que nos ha llegado al gobierno. Bueno la enganchada en redes sociales atención que ha tenido Teresa Rodríguez una de las personas de Podemos pero que no era de Podemos pero que estaba en una marca B de pseudo Podemos bueno la cuestión es que estaba en el grupo parlamentario de Podemos en Andalucía está de baja por maternidad y oh ese gran partido que dice que defiende siempre a las mujeres aprovecha ese momentillo para fuera de aquí y empiezan la enzarzada que van a ver atención a los mensajes que se han cruzado atención a lo que se han dicho vamos con las declaraciones de Irene Montero vamos con cómo lo ha expuesto ella para explicar que efectivamente a una persona que estaba de baja por maternidad han aprovechado esa baja para coger y largarla atención pues algo que como bien sabe Teresa y como bien reivindica Teresa forma parte de la autonomía de las organizaciones tanto de Unidas Podemos como del espacio que ha creado Teresa en el ámbito andaluz ellos son y ellas las que toman esas decisiones creo que ustedes saben porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas pues que la política no para mientras estamos de permiso piense también en lo que yo viví piensen en lo que yo viví no no si estamos pensando en lo que está viviendo la otra persona o sea por una vez señora Irene Montero usted no es el centro de la noticia ya sé que le debe resultar muy raro su exceso de protagonismo le lleva a esto bueno atención al mensaje en redes sociales que suelta Teresa Rodríguez contando lo que está pasando fíjense con este argumento con el argumento que ha dado porque según Irene Montero oiga como la política no puede parar hay que apartar a la mujer que no puede parar toma ya argumento en defensa de una mujer y de una mujer embarazada y le contesta Teresa Rodríguez con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora la fábrica no para por tu permiso de maternidad a la calle esto hace daño y no solo a mí la ministra de igualdad bueno se viene arriba Irene Montero atención a la contestación Teresa no te han despedido sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te haya sido del partido que te llevó a las instituciones aquí empezamos ya con la mala uva el partido que te llevó a las instituciones yo no es por defender a Teresa Rodríguez que evidentemente no es santo de mi devoción pero Teresa Rodríguez tenía mucho más tirón y de hecho tuvieron que recurrir a ella en Andalucía porque Podemos allí no se comía un colín literalmente bueno que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso nuestro adversario es el machismo combatámoslo juntas aquí ya empezamos ya con la demagogia pero si en estos momentos la empresaria es usted señora Irene Montero usted es la que ha decidido que la echan bueno en una tercera entrega se ha venido arriba también Teresa Rodríguez y le ha recordado y le ha dicho yo por lo menos no me marcho del barrio yo por lo menos no utilizo las cuestiones para ascender políticamente atención ahí lo tienen porque yo si tengo puesto de trabajo fíjense al que volver yo si tengo un curro dice ella al que volver y la política no me cambió de barrio que nivel Maribel Dios bendito por cierto que tiene mucha más razón Teresa Rodríguez que Irene Montero muchísima más razón Fernando bueno y faltaba la tercera en discordia y la cuarta bueno la tercera es Dina Busselham que ha salido a través de su de su portal de noticias diciendo que Teresa Rodríguez se la había llevado crudo a más de 100.000 euros con lo cual faltaba Dina Busselham también en esta historia y la otra ex novia de Pablo Iglesias nivelón ha entrado Tania Tania Sánchez Melero ¿Tania a quién le ha dado la razón? hombre pues dentro de todo este maremándum que han formado ellos solos se lo han montado pues a quién se lo va a dar pues a Teresa Rodríguez porque es que ella también ha sido otra de las perjudicadas del tándem Irene Montero y Pablo Iglesias con lo cual aquí esto es un circo pero con enanos el harén de Pablo Iglesias se ha revolucionado entonces veo bueno Dina Busselham pues evidentemente le vuelve a echar una mano al señor Pablo Iglesias ahí tenemos al señor García Castellón que deshará también pero bueno aquí están las cuatro nos tenemos que marchar muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a todos ustedes este lunes mañana van a tener un especial Venezuela dirigido por Javier Algarra en el programa de Javier Algarra donde les van a explicar qué es lo que está pasando todo lo que está ocurriendo ya han visto que Leopoldo López ha tenido que volver de allí está gracias a Dios está en España está con su padre está con su familia que ya tenía ganas desde luego tanto unos como otros de que estuviera y nosotros encantadísimos de poder protegerle aquí de lo que está ocurriendo allí pero se lo va a explicar todo Javier Algarra en ese programa nosotros ya saben volveremos como siempre los domingos domingos 10 de la noche que estaremos hasta entonces ya saben a levantar España España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¿ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas no entiende de sus soberanas idioteces de rellezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente simple y llanamente incluso costándoles vidas ¿no llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti y lucharemos por ti Gracias por ver el video.